Hay muy buenas noticias para los pobladores y visitantes de una de las zonas naturales más ricas de nuestro país, como es Bahía Draque, en la zona sur. Actualmente, para ingresar a esta parte del territorio nacional, el acceso es difícil producto de las condiciones de las vías de comunicación actuales y porque se deben pasar varios ríos donde no existen puentes, por lo que representa un peligro para las personas. Precisamente para mejorar el acceso terrestre y permanente a la zona, el Instituto de Desarrollo Rural se encarga de la construcción de un nuevo puente sobre la quebrada La Tortuga, que beneficiará directamente a 1,110 familias de las zonas aledañas. La obra inició en noviembre de 2023 y a esta fecha se reporta un progreso importante. Ya se concluyó la inca de pilotes en la margen derecha del río. La colocación de acero, el esfuerzo de bastión y el colado de concreto de la placa del bastión, entre otras labores. En la margen izquierda se trabaja en la boca de pilotes y en taller se fabrican vigas de concreto y entrelosas. El proyecto viene a mejorar el acceso vehicular sobre la comunidad de Draque y a la vez dinamizar el traslado de turistas y productos agropecuarios en menor tiempo y con mayor facilidad de la comunidad de Draque en Osa. La zona se encuentra muy cerca del Parque Nacional Corcovado, que acoge el 2.5% de la biodiversidad del mundo, por lo que es uno de los destinos más buscados por el turismo internacional. La zona es principalmente turística y la estructura permitirá el acceso permanente al aeropuerto y el tránsito constante sobre la quebrada, brindando acceso a comunidades como el Progreso, Estero Guerra, Boca Ganado, Boca Ganadito, entre otras. El presidente ejecutivo Linder, Osvaldo Artavia, habló de la importancia de esta infraestructura. Y hay buenas noticias para los habitantes de Bahía Draque, ya que iniciamos y estamos trabajando fuerte sobre el puente de la quebrada de la Tortuga. Aquí podremos tener un mejor acceso a las comunidades, además de que podrán tener más facilidades para el transporte de sus productos. Con esto también podríamos llegarle y tener mejor acceso al Parque Nacional Corcovado, punto y destino importante de turismo nacional e internacional. Seguimos trabajando y seguimos avanzando. La obra alcanza una inversión de 600 millones de colones que se disponen directamente a través del Servicio de Infraestructura Rural del Linder. Paralelamente, se ha suscrito un convenio con el gobierno local con el compromiso de aporte de unos 80 millones de colones de parte de la Municipalidad para la ejecución de rellenos de aproximación y obras complementarias de protección de la estructura cuando el puente esté finalizado a finales del próximo mes de junio.